Meditación de las Letanías del Sagrado Corazón de Jesús Día 16 Corazón de Jesús, consuelo de los que sufren Exiges de tus verdaderos discípulos la negación de sí mismos, la aceptación diaria de la cruz y el vencimiento completo de todas sus respugnancias y pasiones. Levante nuestro corazón que aspira a concentrarse solo en tu voluntad y en tu gloria, un incansable anhelo de renuncias. Ayúdanos a superar estados de ánimo, a morir a nosotros mismos para creer y vivir en ti. Enséñanos a aceptar tus caminos. Tú llevas a cada uno como ves que es menester. Todo sufrimiento que me mandas es un beso tuyo. Tú eres vida divina. Nunca matas sino para dar vida. Nunca llagas sino para sanar. Fortifícanos para superar nuestro amor carnal y mundano. Pues tanto más aprovecharemos en todas cosas espirituales, cuanto más salgamos de nuestro propio amor, querer e interés. Así, oiremos tus palabras. Cuanto más desaparezcas, más seré. Yo tu vida y tú serás. Mi cielo donde descansaré. Si me agradas es por tu pequeñez. No te pido más que amor y abandono. Corazón de Jesús, consuelo de los que sufren, en ti confiamos. Sea para mayor gloria de Dios. Amén. 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 Amén.